¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros en Soluciones para Gobernar. Y para hablar de las distintas aristas que tiene este tema, como ya veíamos un poco en la cápsula, doy la bienvenida y agradezco que estén con nosotros a Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal electo de Nezahualcóyotl, Estado de México. Adolfo, Adolfo Cerqueda, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, todos. Nos acompaña también Laura Ballesteros Mancilla, especialista en movilidad sustentable, con muchos años de estudio en la materia. Laura, gracias por unirte a esta conversación. Hola, ¿qué tal, Norma? ¿Y qué tal todos? Muy buenos días. Y está también con nosotros Siegfried Eisenmeier, experto en movilidad, gerente de políticas públicas de Didi México. Siegfried, gracias por enlazarte. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí, saludo a todos los participantes, mucho gusto. Mesa tiene una característica fundamental que no tiene cualquier otro municipio, y es que nosotros somos un municipio de paso, inclusive, y de ingreso o salida de algunos otros municipios. O sea, tenemos el caso del municipio de Chimalhuacán, quienes tienen que llegar, que van a trabajar a la zona centro, tienen que llegar a Neza forzosamente, tienen que pasar por Nezahualcóyotl. Tenemos el caso de los vecinos del municipio de La Paz, tenemos algunos casos del municipio incluso de Chicoloapan, que también atraviesan por aquí, para no irse a este tránsito que regularmente ya es habitual sobre la calzada Ignacio Zaragoza, que además es otra calzada que tenemos aquí a un costado, y que es una salida para los que van a Iztapaluca, a Chalco, Valle de Chalco, Puebla, la zona final de Iztapalapa. Y en el caso de la zona norte de nuestro municipio, tenemos un esquema exactamente similar. O sea, toda la gente que debe llegar a Ecatepec tiene que pasar por Neza, o sea, tiene que pasar por Neza. Y lo mismo, quienes toman la avenida central y tienen que salir hacia Pachuca, Pirámides, es, digamos, un tema similar. Somos un municipio que tenemos 2.15 kilómetros cuadrados de área libre por habitante. O sea, altamente, una densidad muy alta. Ahora, creo que uno de los desafíos que tenemos nosotros en materia de movilidad, de manera fundamental, sí es el transporte, pero más allá de identificar qué políticas públicas son funcionales, es de qué manera nos ponemos de acuerdo. Porque tenemos un efecto que es no tan distinto a Ciudad de México, pero que tiene características específicas. ¿Y a qué me refiero? Tenemos rutas de transporte que el municipio como tal no controla. Las lleva la Secretaría de Movilidad en el Estado de México y eso ha generado una serie de conflictos interminables. Pero una de las poquísimas situaciones que han logrado salir positivas del manejo de la pandemia es precisamente la movilidad no motorizada, los viajes que tienden a conectarse con otros sistemas, sobre todo a través de plataformas, en este caso la micromovilidad, y la atención que los gobiernos le han puesto a ello. No podemos negar que durante muchos años la agenda no motorizada de la movilidad era el patito feo y entonces empezaron a proliferar las ciclovías emergentes, como se le empezaron a llamar justamente estas ciclovías COVID, para poder darle a las personas alternativas para moverse sin las aglomeraciones de transporte público masivo. En las zonas metropolitanas, por ejemplo, el metro es la única manera de entrar y salir en muchos de los trayectos de las personas. La encuesta de origen-destino, otra vez citando la del 2017, nos dice que en promedio cuatro trayectos que hacen las personas en sus viajes, el 45% de los viajes son menores a cuatro kilómetros que corresponden a los viajes de las personas que viven en la Ciudad de México, pero el resto son viajes metropolitanos, son viajes que van de hora y media hasta dos horas en donde tienen que combinar en estos trayectos distintos sistemas de transporte, empiezan caminando, después toman un micro, luego se suben al metro, luego toman otro micro, vuelven a caminar y llegan a su trabajo. A veces incorporan taxis en el camino y puede ser micro, pero puede ser también bus, pero puede ser vano, puede ser otras formas de transporte colectivo. Tenemos en la zona oriente-poniente también de la ciudad los famosos mototaxis o los bicitaxis, Tláhuac, Milpalta, se caracterizan mucho por este tipo de viajes. Así que, y bueno, y si es una metropolitana, cuando ya hay una conexión con el Estado de México, que es el caso, por ejemplo, de Nesa, pues entonces todavía el esquema de viajes de movilidad es mucho más complejo porque tienes a dos entidades con dos tipos de transporte, con reglas distintas, con actores distintos, con rutas diferentes, con maneras de hacer política diferente, con acuerdos distintos, haciendo lo que la gente le debería de dar igual, quien lo hace siempre y cuando por un servicio de calidad es justo gestionando el transporte público. Entonces, esto es una buena noticia. Se está poniendo atención a lo no motorizado, con ciclovías emergentes, con la ocupación del espacio público, con caminata, con actividades al aire libre. Ya estamos viendo también estos espacios que se están generando con el sector económico de los restaurantes para poner también afuera parte de la actividad y que ellos puedan seguir operando. Esto rescata las calles. Mil veces mejor usar un lugar de estacionamiento para poner tres mesas de restaurante y activar la economía local que un coche que no está produciendo absolutamente nada estacionado ahí. Parece que creemos que cuando compramos un coche, el gobierno tiene la obligación de darnos un lugar para estacionarlo. Esto es una locura. Es como si compraras un refrigerador y el gobierno estuviera obligado a garantizarte un lugar donde lo puedas guardar. Hay unos expertos de movilidad en Canadá que dice algo que también es muy cierto. Si compras una vaca o un refrigerador, el gobierno no tendría por qué garantizarte dónde ponerlos. Es lo mismo cuando compras un automóvil. Sin embargo, en esta cultura de adoración al coche, el razonamiento de lo absurdo siempre sucede. Y le hemos quitado el espacio público a la gente. Entonces, eso es una gran oportunidad. Las plataformas juegan un papel fundamental en estos sistemas y en estos trayectos. Puedes empezar a planificar tus viajes de mejor manera. Para iniciar, la misión de Didi es mejorar la movilidad en las ciudades donde operamos. Y hoy en día estamos operando en 16 países alrededor del mundo. Y en México tenemos presencia en más de 50 ciudades con, de un lado, nuestra plataforma de movilidad y también con nuestra plataforma de entrega de alimentos. Y una gran oportunidad que tienen, digamos, las empresas de tecnología, sin duda, es la data que tenemos y a través de la cual podemos, digamos, apoyar y hacer una contribución para mejorar la movilidad en las ciudades. Y aquí me gustaría resaltar un proyecto de Didi que justamente se enfoca en esto y que retoma un poco algunos de los temas que ya se habían mencionado, como por ejemplo el tema de la congestión vial. Y ese es el proyecto de Smart Transportation de Didi, o Transporte Inteligente. Y básicamente consiste en una plataforma que busca atender el problema de la congestión vial en las ciudades. Sabemos que la congestión vehicular impacta la calidad de la vida de los ciudadanos y también impacta al medio ambiente. De un lado, obviamente, a través del tiempo y dinero perdido, y del otro lado, a través del aumento en la cantidad de emisiones contaminantes. Y para contribuir a resolver este problema, diseñamos la plataforma de Smart Transportation, que básicamente permite dos cosas. De un lado, permite monitorear en tiempo real el estado de tráfico en diferentes intersecciones en una ciudad o en un municipio. Y damos acceso a las autoridades a esta plataforma para que ellos puedan, en tiempo real, monitorear cómo se mueve la ciudad sin la necesidad de infraestructura física. Es decir, no se requieren nada de sensores, nada de cámaras. La información viene de la data de las trayectorias de los vehículos conectados a la plataforma de Didi. Y esto es, digamos, un ejemplo cómo una empresa de tecnología puede extraer la información, la data que tiene, y ofrecerla a las autoridades para que contribuyan esta información a una mejor movilidad en una ciudad. Y la segunda etapa de este proyecto es justamente la optimización de los planes de semáforos. Al cruzar, digamos, de un lado la data de la trayectoria, al haber identificado picos en la congestión en ciertos horarios, en ciertos lugares de una ciudad o de un municipio, y al cruzar esta información con los planes de los semáforos, podemos hacer propuestas de cómo optimizar los planes de los semáforos, los tiempos de los semáforos, con el fin de reducir la congestión vial. Y este proyecto lo hemos implementado en dos ciudades, en México, en Guadalajara y también en Puebla. Y hemos hecho también optimizaciones en Guadalajara. Y los resultados fueron muy positivos. En Guadalajara reducimos entre un 14 y 29% el tiempo de espera, el tiempo de retraso por tráfico en las intersecciones. Y esta optimización, estos resultados, esta reducción de congestión, después se traducen en importantes beneficios para la ciudad y para los ciudadanos. Digamos, de un lado, se ahorra tiempo, se ahorra dinero de las personas, pero también se ahorran emisiones. Por ejemplo, en el caso que mencionaba, el ahorro en emisiones se calcula en 247 kilogramos de equivalente de CO2 diario o 90 toneladas anuales. Y al mismo tiempo, también sabemos que si reducimos la congestión vial, se reduce la probabilidad de accidentes viales. Recientemente, un estudio de Meet Pit justamente mostraba que una reducción del 10% de la congestión disminuye la probabilidad de accidentes viales en un 3.4%. Entonces, si reducimos la congestión vial, a través de herramientas basadas en la tecnología y en la data, podemos lograr una serie de beneficios importantes en la ciudad. Nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando de soluciones para gobernar.